Hola, mi nombre es Indira Salas, vivo en Arizona, Estados Unidos. Me gustaría agradecer a JH Importaciones por brindarme las herramientas para emprender un negocio de éxito. Su curso me pareció súper completo, todo estuvo excelentemente explicado, no tengo ningún complaint en eso, todo fue excelente. Su forma de pago fue igual, súper seguro, todo fue muy fácil, no tuve ningún problema en eso. Y me gustaría agradecer a Joao Hernández de JH Importaciones por el apoyo. Saludos desde Arizona, Estados Unidos.